Muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa, a este encuentro con los medios de comunicación. Y también lamentar que habéis estado esperando muchísimo tiempo, pero bueno, hemos tenido una conversación, la verdad es que la presidenta y yo, muy interesante. Lo primero de todo, me gustaría darle las gracias públicamente a la presidenta Michelle Bachelet, su disposición, y el tiempo que me ha dedicado para poder hablar de cuestiones de política internacional y también de política doméstica, no solamente de Chile, sino también del país al que yo me voy a presentar a las elecciones generales el próximo mes de diciembre, si son ahí en ese mes las elecciones, como es España. En segundo lugar, decirles que mi visita a Chile y en particular a la presidenta de la República es sobre todo para mostrar el reconocimiento. El reconocimiento del Partido Socialista Obrero Español, el mío propio como secretario general del partido y también como candidato a la presidencia del gobierno por parte de un partido de centro-izquierda, hermano del partido de la presidenta, el reconocimiento por su acción de gobierno, el reconocimiento por ser una mujer y también un país, como es Chile, inconformista. Siempre es un país que está dispuesto a plantear nuevos horizontes de modernización, de mejora de prosperidad, de crecimiento económico, y por eso vaya por delante esas palabras de reconocimiento tanto a la presidenta como al pueblo de Chile. Tanto Chile como España somos no solamente dos países a los cuales nos unen distintos lazos culturales, de lengua, también históricos. Somos dos países que compartimos una comunidad de valores que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con la igualdad, con la justicia social. Y, en consecuencia, esa comunidad de valores se ha plasmado en el terreno económico, en el terreno comercial, en una cooperación muy intensa entre las empresas españolas y las empresas chilenas. Y también quiero expresar el compromiso como candidato a la presidencia del gobierno de mi país para con Chile. Chile cuenta con un socio leal en España para su apuesta por la modernización de su estructura económica y, desde luego, también por el desarrollo y la prosperidad de este país. Esa comunidad de valores también se plantea en cuestiones no solamente económicas, sino también políticas, y también, desde luego, en materia de compartir desafíos globales. Hemos estado hablando, por supuesto, largo y tendido, la presidenta y yo, de cuestiones que tienen que ver con la migración, por ejemplo, que está sufriendo ahora mismo el desafío migratorio que está sufriendo la Unión Europea. Hemos también compartido el desafío global que implica el cambio climático. Hemos, en definitiva, compartido desafíos globales, pero que compartimos todos y cada uno de los países y que, en consecuencia, necesitan también de la acción del gobierno. Bueno, estas son las cuestiones muy someramente que hemos tratado tanto la presidenta como yo. Yo, insisto, gracias públicamente a la presidenta por su disponibilidad, por su disposición. Quiero decirles que para la izquierda europea y, singularmente, también para la izquierda española, la presidenta Michelle Baselette es un referente. Es un referente de buena política, es un referente de mujer comprometida con la prosperidad de su país y, desde luego, me llevo buenas ideas también para poder incorporar al programa electoral y a la campaña electoral que vamos a tener en los próximos meses en nuestro país. Y, sin más, pues quedo a disposición de responderles a sus preguntas. Respecto a la segunda pregunta, mejor dicho, lo respeto, aunque lógicamente no lo comparto, pero lo respeto. Y, respecto a la primera pregunta, decirle que he estado en todos los países del Pacífico, desde luego desde España y también desde el Partido Socialista Obrero Español, vemos con muchísimo interés todo el proceso de cooperación económica que se está produciendo por parte de todos los países del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile. Queremos, como país, seguir siendo un país y un estado que cuente en los procesos de integración que se den en esta parte de Latinoamérica. Y la verdad es que me llevo muy buena impresión. Creo que todos estos países están viviendo, como todo el conjunto de países, estamos viviendo un momento de riesgos, pero también, sobre todo, de oportunidades. De oportunidades que tienen que ver con la modernización, de ir liderando una agenda de modernización de nuestra estructura económica, una agenda de modernización que permita también, sobre todo, el mejorar y recuperar los niveles de una clase media y trabajadora que durante estos últimos años, al menos en España y en Europa, ha perdido mucho nivel de vida, de calidad de vida. Y, en ese sentido, los números y el balance de estos últimos 15 años en Latinoamérica y en los países que antes le he mencionado han sido, francamente, positivos y esperanzadores. Yo creo que Latinoamérica y la Alianza del Pacífico cuentan con un futuro muy esperanzador y, desde luego, por parte de España y yo como candidato a la presidencia del Gobierno, lo que le puedo asegurar es que contará con todo nuestro apoyo y con la colaboración leal. No solamente para ayudar en lo que podamos ayudar, sino también para aprender de buenas prácticas que tienen en los países que le he mencionado. Por ejemplo, hoy con la presidenta hemos estado hablando bastante tiempo de educación. Hemos estado hablando también de las cosas que está haciendo el Gobierno, de Michel Bachelet en lo que es la educación más temprana, la educación de 0 a 3 años, que es una de las asignaturas pendientes que tenemos en España. Y, en fin, estas ideas también nos hacen a nosotros aprender y, desde luego, me las llevo para incorporarlas al programa electoral y a la campaña electoral en España. Bueno, respecto a la primera pregunta, decirle, no solamente como secretario general del Partido Socialista, sino también como partido hermano del partido al que pertenece la presidenta Bachelet y también por convicción personal, que creo que Chile tiene una gran presidenta. Creo que Chile tiene, honestamente, una gran presidenta, que está liderando una agenda de modernización del país, en un momento complicado, no solamente para América Latina en términos económicos, sino también para el conjunto de la economía global. No hay más que ver también los datos que tenemos en Europa, es decir, son desafíos comunes que tenemos en ambos continentes, pero creo que la presidenta tiene la determinación, tiene la visión, tiene la humildad, tiene la capacidad de trabajo y, sobre todo, tiene un conocimiento de la realidad chilena que creo que es a lo que me lleva a decir que Chile tiene una gran presidenta. Y, desde luego, insisto, hemos estado hablando sobre todo de políticas, hemos estado hablando de la situación en Latinoamérica, hemos estado hablando también, por supuesto, de las políticas que está implementando la presidenta en Chile, que tienen que ver con, sobre todo, en materia educativa, es a la que le hemos dedicado mucho más tiempo, porque ambos compartimos el desafío de tener sociedades incluyentes, de garantizar la igualdad de oportunidades. Hemos estado hablando también de igualdad de géneros y, en consecuencia, de avances en libertades para las mujeres y en la lucha contra la violencia de género, que yo sé que a la presidenta es una de las cuestiones a las cuales también dedica muchísimo de su tiempo y su compromiso político. También en España el Partido Socialista tiene ese compromiso. Y, insisto, como secretario general del Partido Socialista y como candidato a la presidencia del gobierno de España, lo que le he trasladado a la presidenta es el compromiso de país para con la prosperidad de los chilenos, el compromiso de nuestras empresas para el desarrollo económico de Chile y, desde luego, no solamente el compromiso de ayudar, sino, insisto, el compromiso de aprender, porque me llevo buenas ideas para que, si tengo el honor de ser presidente del gobierno, porque así lo quieren los españoles después de las elecciones generales, poder implementarlas también en España. Gracias por ver el video.